Y se ha acabado la conversación, ¿de acuerdo? Estáis los dos como cabras. ¿Sabéis cuál es vuestro problema? La televisión, el playboy y las jodidas vigilantes de la playa. ¡Sí! Y ahora dejadme que os explique algo. Chicas con tetas grandes, culos grandes. Chicas con tetas pequeñas, culos pequeños. Así es como funciona. ¿A qué viene esto? Dios no va jodiendo la marrana por ahí, es un tío legal. Le dio a las gorditas tetas grandes y bonitas, y a las flacuchas tetas canijas. Esa regla no la puse yo, y si no os gusta, llamadle. Hola, Mitch. Gracias. ¡Oh, chicos! Mirad que tenemos aquí. Mirad esta, la favorita del mes. ¡Oh! ¿Os gusta? Me conformaría. Preciosa, ¿verdad? Pues esta chica no existe, ¿de acuerdo? Mirad su cabello. Pelo largo, sedoso, fluyendo como un río. Pues es una jodida peluca, ¿sabéis? No. Y estas tetas. Por favor, pero si servirían para colgar mi abrigo. Las tetas se diseñaron para que succionaran de ellas los bebés. Sí, son puramente funcionales. Esto es como Silicon City. Y un detalle, mi favorito. El pubis rasurado. El vello púbico debe ser rizado e ingobernable. Es mucho mejor. Esto es una burla. Esto es una vergüenza. Esto es una mierda. Implantes, colágeno, plástico, fundas dentales, liposuciones, añadidos capilares, narices retocadas, coños afeitados. Eso no son mujeres, ¿sabéis? Son monstruos de la belleza. Y hacen que las mujeres normales con nuestras pecas, nuestras tetas venosas, hola, Bob, y nuestra celulitis parezcamos anormales. Pues yo paso de eso, ¿de acuerdo? Pero vosotros, jodidos cretinos, creéis que existe la posibilidad de conquistar a una de esas mujeres y no nos concedéis a las de verdad nada parecido a un compromiso. Es patético. Yo no sé en qué pensáis. Terminaréis con 80 años llenando de babas los pasillos de un asilo y entonces decidiréis que queréis sentar la cabeza a casaros y tener hijos. Y que haréis casaros con una animadora. Ponlo en mi cuenta, Mitch. ¿Qué? Simplificas demasiado las cosas. No me fastidies. Fijaos en Paul. Llenando de modelos sus paredes y llamando a su perra, el McPherson, está chiflado, obsesionado. Todos lo estáis. Si tuvierais un solo gramo de autoestima, de autoaprecio, de autoconfianza, os daríais cuenta de que por muy trillado que parezca, la belleza está en el interior. ¿Y sabéis qué? Si llegarais a pescar a una de esas chicas, os garantizo que acabaríais hartos. Sí, supongo que acabaría harto después de unos 20 o 30 años. A ver si os quitáis la venda. Gracias, Mitch. Saludos a Gertrude. Aunque tenga los pezones perfectos y flexibles las caderas, si no hay algo más para mantener una relación aparte de lo meramente físico, con el tiempo envejecerá muy mal. A ver, muchachos, si conseguís centraros un poco. De otro modo, el futuro de la raza humana está en peligro. ¿Qué te parece, Tommy? Debo esperar a cruzar por ti, Pip. Yo qué sé. Podrías aflojar un poco. Tiene un culo estupendo. Y bonitas tetas. Anda, va.